El público, muy ameno, venía a las 5 de la tarde a apoyar a artistas puntanos, un escenario como este, el sonido impecable. ¿Qué puedo pedir? Bueno, contanos un poquito del grupo, por lo que mostraron en el escenario, pareciera que se conocen de toda la vida. Más o menos, llevamos 12, 14 años la mayoría trabajando juntas en nuestros proyectos, porque La Gata Flora tiene solo dos años, y sí, somos amigas y hemos hecho muchos trabajos juntas. Y La Gata Flora nació para desmistificar un montón de cosas femeninas, por eso se llama La Gata Flora. La gente nos dice, ¿en serio? ¿Ustedes se pusieron ese nombre? Sí, porque la idea es decir, reírnos de eso, de que las mujeres no sabemos lo que queremos, y que somos conflictivas. Tenemos nuestros momentos, pero a la hora de desmistificar, entonces vamos tirando tips y cosas, como esto de las guerras entre nosotras, somos malas entre nosotras, sí, somos malas, y nos hacemos cargo, entonces van saliendo de charlas de mujeres las ganas de cantar. Mujeres tenaces y valientes, que fueron y somos el último templo andante de locura que le queda al mundo. Amorcito, amorcito. Ya tenemos nuestro disco a punto de salir, que es el resumen de estos dos años, que es este espectáculo que ustedes vieron con otras piezas, y estamos armando un espectáculo que se llama Charlas de Mujeres, que es bien distinto, que tiene muchas más escenas actuadas, y ese viene un poquito lerdo, porque también van a haber cambios de Gata Flora, hay Gata Flora que se van de viaje, otras que tienen discos solistas, así que se viene movido. ¡Malo, malo, malo eres! Mejor que yo, ni que también Y ahora yo de tu carito y de tu corazón Grito por ti Malo, malo, malo eres tú Malo, malo, malo eres sí Malo, malo, malo eres siempre Malo, malo, malo